¿Por qué preguntas? Ya lo sabrás Ok, no esperaba esto Empezamos fuerte, vamos ahí a tope ¿Qué chingados pasa con esta vieja? Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo Oh, eso es interesante Sigue hablando muchacho Es que son hijos de... Creo que se deberían relajar un poco Respirar, tranquilos, calma Más tarde ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Cómo verga se mata esa mierda? ¿Y ya? Ay, ya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil No te metas en lo que no te importa Mira, Iron Mike, te voy a decir algo Eres un pobre viejo pende... Uy, qué chica tan linda No es buen momento, Milhouse Jamás es un buen momento ¿Oné-sama teことo? Uy, Warawa no futago no imóto ¿Futago no ojime-sama? Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón ¿En serio me estoy sintiendo mal por este vato? ¿En serio? Y ahí es donde entro yo Es que no sé si reírme o llorar Es que... Es que... ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? Única Te quiero A ver, a ver... A ver, qué está pasando aquí Bueno, quizás es porque eres feo Ah, sí Exigo que me expliquen esas historias Si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh Es para entender más al personaje Ya es suficiente de Blizz Blast y Gim Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea Ay, pero qué romántica Y... y luego qué pasó ¿Ves? ¡Vero! ¡Vero! Oh! Perdón por la palabra que voy a decir, pero estos muchachos, con el perdón de toda la gente que está aquí, estos muchachos se pasaron de lanza, ¿eh? Señor, qué grosero. Más tarde. Nos representa a todos, está en plan. Al día siguiente. Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón. ¿Cómo? Maldita sea, ma. Te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré. Wow, tranquila, Patricia. No, por favor, bájale un poco a tu intensidad. Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos. Espérate un momento. ¿Qué es esto? Ya, perdón, sigamos escuchando. No hay que juzgar tan rápido. ¿Qué? No mames, no, 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 no sean así, no nos dejen así. No, no sean cabrones. No, 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 no. No me parece. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.